Hola amigos de Teleurban, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial. Y no sé si a veces te cuesta muchísimo trabajo despertarte, porque como ¿para qué me voy a despertar? Pues esa es la importancia justamente de saber para qué hacemos las cosas. Y se conoce como el propósito. El propósito lo que te regala es esta sensación de que es súper importante que te despiertes, que acudas a tu trabajo y no nada más que lo hagas por hacer. Si no, en verdad lo hagas con este esfuerzo y sobre todo con esta intención de hacer la diferencia. Hay gente que tiene el propósito de ayudar a los demás, hay gente que tiene el propósito de volverse su mejor versión, hay gente que simplemente quiere ir contagiando emociones positivas. Propósito que sea es sumamente válido, pero entenderlo y sobre todo abrazarlo todos los días hace la gran diferencia en la forma en como tú te puedes automotivar. Por eso el día de hoy te quiero dejar esta pregunta. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué te despiertas? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Para qué trabajas en lo que trabajas? Y encontrarás entonces un sentido mucho mayor. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consulta en imagen y en comunicación facial y nos vemos en la próxima. Bye, bye.